WALL-E COCO INS LA WANANIEM LA WANANIEM LA WANANIEM LA WANANIEM VENSE VALLE Un pie, el otro pie Un pie, el otro pie Un pie, el otro pie El otro pie Here we go Le diga emise, me se diga y la que el pique Como lo bailaste, como tu lo hiciste No me pregunte, como me dijiste Solamente sabes que el baile se repite Un pie, el otro pie 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 Ahora, ya todo el mundo hizo el baile del pie Pero el baile del pie tiene Ran, tambuco, tocotón, forma de hacer Y vamos con la segunda Yo Dos pie, dos pie Dos pie, dos pie Dos pie, dos pie Desconexiones Un pie, dos pie Un pie, dos pie Un pie, el otro pie Dos pie, dos pie Principal 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 Principal